Anaí y su esposo viven un momento completamente desesperante. Acaban de recibir una noticia con la que no contaban pasar las navidades. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, este 2020 ha sido completamente devastador para muchísimos de nosotros y a pesar de que ya estamos a puntito de terminar con este año, que se ha convertido en toda una pesadilla, pues aún hay personas bastante conocidas en el medio del espectáculo que están perdiendo a sus seres más queridos. El día de hoy, pues a través de la cuenta de Instagram del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velásquez, pues nos acabamos de enterar que él, junto a su esposa Anaí, acaban de sufrir una de las pérdidas más dolorosas. Y es que este ex político nos informó que el día de hoy, pues lamentablemente, su abuelo por parte materna acaba de perder la vida y a pesar de que están completamente destrozados, pues aún en un rinconcito de su corazón tiene para agradecerle a su abuelito por todos los momentos maravillosos que le regaló estando en vida. Con profundo dolor y con mucha tristeza, les comparto que mi abuelo, Don Fernando Coelho Pedrero, acaba de perder la vida. Sus hijos, sus nietos y bisnietos, les estaremos siempre agradecidos por tantos años de amor y cariño que nos dedicó durante toda la vida. Fue el mejor abuelo. Esto es lo que manifestó, pues, este ex político. Adicionalmente, habría dicho a los medios de comunicación, pues con su abuelo pudo compartir más de 40 años y esto es algo que lo llena de amor por completo y estará profundamente agradecido porque en comparación a otras personas, pues no pueden disfrutar tanto a sus abuelos. De hecho, Don Fernando Coelho, pues, era una pieza fundamental dentro de la familia e incluso, pues, hasta la misma Anaí está completamente devastada y no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram con un mensaje para despedir a quien también actuó como su abuelo por muchísimo tiempo. Abuelo Fernando, gracias a la vida que me permitió conocerte, compartir años inolvidables y tener tu cariño. Tus bisnietos crecerán llevándote siempre en sus corazones. Te amamos. Este fue el mensaje que emitió la mismísima Ed Reveille a través de su cuenta de Instagram. A pesar, amigos, de que están pasando por un momento completamente desolado y, pues, es que es bastante difícil superar, pues, nos acabamos de enterar que Anaí no cancelará para nada sus proyectos. Incluso se acaba de filtrar un video donde ella aparece en los ensayos del concierto de Rebelde que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre a través de una vía streaming. Estarán, pues, todos los integrantes del grupo Rebelde. Sin embargo, la única persona que no estará aquí compartiendo con sus compañeros será Dulce María, ya que esta mujer, pues, estaría celebrando la vida en este preciso instante porque acaba de dar a luz a su pequeña bebé. Definitivamente estamos muy emocionados porque esto se lleve a cabo. Sobre todo estamos muy sorprendidos con esa valentía y con esa fuerza que tiene Anaí para continuar con sus proyectos sin importar lo que esté pasando en su vida privada. Es una mujer muy dura y definitivamente aquí en Famous Close Up nos unimos en luto junto a ella y le damos nuestro sentido a Pésame, pero también le aplaudimos que ella sea una mujer tan, tan empoderada de saber, pues, separar las cosas de su vida privada junto a sus labores profesionales. Amigos, me encantaría saber, pues, si ustedes también quieren regalar un mensaje lleno de amor a nuestra queridísima Anaí por este momento tan triste que está atravesando. Les pronúnciense acá abajo en los comentarios pues con un corazoncito para mandarle las mejores vibras. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up a que se unan a nuestra gran familia aquí en el botoncito rojo y pues también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales donde constantemente estamos creando contenido para ti. Nos vemos en la próxima.